Hola amigos, bienvenidos a Gato Garabato. En este nuevo video te voy a compartir los mejores videojuegos de anime para Android que puedes encontrar en Google Play. Así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android Dragon Ball Legends El juego está ambientado en el universo de Dragon Ball y sigue la historia de un nuevo personaje, Charlotte, un Saiyajin que ha perdido la memoria. Deberá encontrar su camino en el mundo y descubrir su pasado. El juego presenta una variedad de modos, incluyendo el modo historia, el modo multijugador y el modo entrenamiento. El modo historia sigue la historia de Charlotte, mientras que el modo multijugador permite a los jugadores luchar contra otros jugadores en línea. El modo entrenamiento permite a los jugadores practicar sus habilidades de lucha. El juego también cuenta con una gran variedad de personajes, incluidos Goku, Vegeta, Gohan, Trunks y Picoro. One Piece Bounty Rush En One Piece Bounty Rush, los jugadores asumirán el papel de uno de los muchos personajes de la serie de One Piece. Los jugadores podrán luchar también entre sí en batallas de 4 contra 4, en una variedad de mapas inspirados en la serie. El objetivo del juego es recolectar más monedas de vallas que el equipo contrario al final del tiempo. Y cuenta también con una gran variedad de personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades y movimientos únicos. Los jugadores podrán personalizar sus personajes con una variedad de atuendos y accesorios. Jenshin Impact Jenshin Impact es un videojuego gratuito de acción y rol de mundo abierto. El juego presenta un combate en tiempo real en el que los jugadores pueden usar una variedad de armas y habilidades para derrotar a los enemigos. Los jugadores también pueden explorar el mundo de Tapebat, completar misiones y recolectar recursos. El juego ha sido un éxito comercial, recaudando más de 3 mil millones de ingresos. El juego ha sido elogiado por sus gráficos, su jugabilidad y su mundo abierto. Sin embargo, el juego también ha sido criticado por su sistema de monetización, Nezuko Adventures. Nezuko Adventures es un juego móvil de acción y aventuras basado en la serie de anime Demon Slayer. El juego fue desarrollado por Kei Kyudo y lanzado en 2022. El juego sigue la historia de Nezuko Kamado, una niña que se transformó en demonio después de ser atacado por uno. Nezuko debe usar sus nuevas habilidades para luchar contra otros demonios y proteger a su familia. El juego tiene una perspectiva en tercera persona. Los jugadores podrán controlar a Nezuko mientras corre, salta y lucha contra los enemigos. Anime Battle RPG Demon Slayer es un juego de acción de desplazamiento lateral desarrollado por Chivir para Android. En este juego debes luchar por la supervivencia contra los peligrosos demonios que te atacan constantemente. El mundo está cubierto de oscuridad y el ejército de demonios está causando estragos y destruyendo todo a su paso. El objetivo del juego es sobrevivir a los ataques de los demonios y avanzar en el juego. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya contamos con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sin más que agregar se despide Gato Garabato y nos vemos en el siguiente nivel. ¡Suscríbete!